Esto huele a mujer. Escúchame, Cotito, no está jugando a voley. ¿Por qué tu camisa huele a bailarina? Otra, otra, otra. Es Exxon, es Exxon. No, no, ella cree que está jugando a voley, ¿qué pasa? Escúchame, Exxon, es el perfume de Exxon que huele a mujer. Sigue, Cotito, sigue. Dale, dale. ¿Por qué huele a bailarina a tu camisa? Respira, me gustan todas. No, no, no. Respira. Dale, Cotito, te está viendo. Te has gustado. Escúchame, Cotito, ya. Cotito, ya quedaste. Pamela. Escúchale, Cotito. Sálvalo, Sálvalo, Janet, sálvalo. No, déjalo, déjalo. Por favor, por favor. Yo quiero hacer el 60. No, espérate un ratito. Perdón, Cristian, corre. Se le cae el micrófono. Armando. Pállate con tu NEW director. Pállate con mi DEL VÍA diciendo Raúl. All интба y � от WoW.